Antes del silbato inicial al compromiso deportivo, las mujeres demostraron por qué son el género respetuoso. La competencia estaba apta para dar a conocer por qué fueron seleccionadas para ser el equipo femenino de Alianza Petrolera en el Fútbol Profesional Colombiano 2017. La competencia estaba apta para dar a conocer por qué fueron seleccionadas para ser el equipo femenino de Alianza Petrolera en el Fútbol Profesional Colombiano. Durante varios meses en cada localidad, no habían premios ni aplausos, mucho menos ascensos en la tabla de posiciones, solo destacar el dominio del balón y el compromiso de obtener grandes resultados en próximos encuentros futbolísticos. Marcador final 3x2 a favor del cuadro aurinegro femenino, las barranqueñas con su esfuerzo realizaron una magnífica presentación ante los espectadores del municipio de Sabana de Torres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!